Hola amigos, yo soy David Bliss y el día de hoy estoy muy feliz de estar con ustedes en un nuevo video Amigos, el día de hoy estoy feliz, el día de hoy pues voy a hacer un video un poco diferente a todos los que pues he hecho El día de hoy pues voy a resolver algunas dudas o algunas preguntas que me dejaron en los comentarios De un video que yo hice acerca de como tramitar tu cartilla militar Ya que pues muchos de ustedes me dejaron pues dudas, que no entendían muchas cosas Y el día de hoy estaré pues respondiéndolas Así que bueno pues comencemos con este video Bueno me voy a meter al video para pues ver las preguntas, usaré las más comunes que son pues muchas que se repiten Pero pues así para tener un orden en específico Bueno esta es una pregunta que me han hecho mucho y es acerca de pues el raparse, lo del cabello Y bueno Missy Lord pregunta, si me toca de remiso tengo que ir rapado todo el año O puedo raparme, taparme perdón, con la capucha, con la cachucha, bueno con la gorra ¿no? Bueno se supone que solamente tienes que ir rapado al momento de entregar las fotos Las fotos que te piden donde pues tienes que estar obviamente rapado con ese tipo de corte específico Únicamente en ese día porque hay muchas personas que si te piden pues este llevar el cabello así E incluso si no lo llevas como en tus fotos pues no te las aceptan Entonces pues en específico solamente tienes que ir ese día rapado Y pues el día del sorteo, esto pues ya depende mucho de tu municipio Pero en mi caso me pidieron raparme pues como lo mencioné en el video que hice Y pues solo eso, solamente esas dos veces tuve que ir rapado Los demás días ya cuando es la entrega, cuando vas al campo militar Ah ya no te tienes que rapar, bueno ya no tienes que ir rapado Continuando con el rapado, Mauricio Pérez pregunta ¿Me tengo que cortar el pelo a fuerzas o me puedo peinar completamente hacia atrás y me quito las patillas? No, a fuerzas te tienes que cortar el cabello, es el corte que ellos te piden De hecho pues puedes hacer este Photoshop ahí Pues muchas personas ya le saben a eso Depende pues a donde te vayas a tomar tus fotos Pero si te recomiendo que al momento de entregarlas tengas el cabello corto No lo tengas muy largo porque pues algunas personas O algunas de las personas que te reciben las papeles y las fotos Pues no son muy amables Y te van a pedir que te lo cortes de todos modos Entonces yo te recomiendo que hagas eso si no lo quieres tener pues rapado por completo Joel Molina pregunta Tengo una pregunta ¿Se puede salir del país si soy remiso? Gracias, saludos Bueno pues la verdad no te sabría contestar esa pregunta al 100 La verdad no quiero pues dar información mal o cosas que no sé Pero pues supongo que sí O sea, ser remiso no te impide pues que no tengas la cartilla Simplemente si tú fuiste remiso y la tramitaste en otro año Que no era el de tu generación, el de tu clase Pues mientras tú la tengas pues sí puedes salir del país Si es a eso a lo que te refieres pues sí César con doble R Pregunta Hola Oye bro, ¿es obligatoria hacer la cartilla militar? Ya dejé mi buen like Gracias por dejar tu like Y pues hasta donde yo sé Hace mucho tiempo era pues obligatoria La cartilla militar era un documento Que te pedían pues en prácticamente en todos lados Entonces ahorita las cosas han cambiado Pero yo de preferencia yo siento que sí es como que pues Muy buena decisión que tú la tengas Si es como que algo necesario que la tengas Porque pues aparte de que es otro tipo de identificación Aparte del INE y así Pues para muchos trabajos tú nunca sabes Ni más cuando trabajas pues para el gobierno Si te la piden entonces pues para saber en qué trabajo Si te la piden y en cuáles no Mejor prevenir y pues tenerla Ese es mi punto de vista Y también si pues la mayoría de las personas Que las quiere tener es por Pues porque está interesada en entrar a la militar O alguna de esas cosas Hernán Hernández Marcial pregunta ¿Y cuando fuiste a la zona militar también te rapaste? No, no me rapé Como les digo nada más fue cuando entregué las fotos Y el día del sorteo Ya cuando fui a la zona militar ya no te piden Está rapado, ahí ya vas normal Y pues está así la cosa Michelle Ventura pregunta Si eres mujer solo tienes que agarrarte muy bien el cabello Si solamente te lo tienes que peinar todo para atrás Así como en la escuela, en la primaria Cuando te peinan tus fotos a las mujeres Estas peinadas para atrás Así simplemente te la piden Y obviamente que no tengas aretes Que no tengas perforaciones Y pues ni collares Caro Carrillo pregunta Yo tengo la precartilla Pero tengo que ir a un campo militar Bueno al campo militar Pero aún no tengo mi INE No me dicen nada Si te piden una identificación Te piden pues este A mí me pidieron la copia del INE Pero pues si tú no tienes tu INE Puedes llevar alguna otra identificación Si tienes la licencia de conducir Lleva esa Si tienes la credencial de la escuela Y eres estudiante Pues lleva esa Y pues no, no te afecta en nada Diego Tomás Ruiz pregunta ¿Cuándo firmas la cartilla? Cuando te la liberan supongo ¿no? Si cuando te la liberan pasas Te dan a ver la cartilla A ver si están correctos tus datos Todo eso Y pues simplemente la firmas con tinta azul Y ya es cuando te la entregan ya liberada Cleber Hernández pregunta Oye yo cumple los 18 El primero de enero del otro año O sea del 2022 Que tengo que ir este año No, no tienes que ir este año Si tú los cumples el primero de enero Del siguiente año tienes que ir En ese mismo año en que cumples 18 años Porque ahorita es la clase 2002 2003, perdón Entonces este Pues no van a aceptar a personas de la clase 2004 A ti te toca hasta el otro año Entonces pues no te desesperes Tú esperas pues tu generación Y pues eso es pues algo importante Porque muchas personas me preguntan eso De que si tienen 17 Pero van a cumplir los 18 hasta el otro año Tienen que ir pues Tienen que ir hasta el otro año Si los cumples en este año En este 2021 Este año tienes que ir a tramitar la cartilla Ismael Valtierra pregunta Oye hacen examen médico en la cartilla militar No, no hacen examen médico En la cartilla no Cuando tú entras a la cartilla No te piden ni hacen examen médico Me parece que eso ya es Cuando entras al servicio militar Marcionar Ahí si hacen examen médico De comandante pregunta Alguien me podría decir Es que yo no nací en un municipio que vivo Si puedo hacer mi servicio militar Si, si lo puedes hacer De hecho yo tenía muchos compañeros de mi generación Que eran en mi municipio Pero hicieron el trámite en otro Y pues no hubo ningún problema Esta pregunta me la han hecho mucho Y Jairo Mig Pregunta Los de 2003 marcharemos El año pasado Igual con los del 2002 Pasó lo mismo Y si hubo pues el sorteo y todo Pero no este Como tal no hubo pues Lo que le llaman marchar Es que aquí hay dos cosas muy distintas El servicio militar Y la cartilla militar Y muchos se confunden La cartilla militar Únicamente es el documento que te da Pues el que sirve como identificación Y dice que pues obtenemos Y el servicio militar Es cuando está el sorteo Y te toca bola blanca Y ahí si te toca hacer el servicio Entonces aquí pregunta Que si va a haber servicio este año El año pasado lo cancelaron Pues por lo de el COVID O lo que se ha dado con esta pandemia Entonces la verdad Como esto no ha ido disminuyendo Todo lo de pues el temáforo rojo y eso La verdad dudo que haya servicio Y yo creo que este año también se va a cancelar No es información 100% correcta O 100% verificada Pero está pues todavía en planes De que se vaya a cancelar El servicio militar de este año también Red Rain pregunta ¿Alguien sabe que probabilidad Hay de sacar cada color de bola? Bueno no es como que tú pues pongan un sorteo Y tú vayas a sacar Y te toque bola blanca No Simplemente ellos te sellan la cartilla militar Te hacen esperar afuera Y ellos ya te dan el resultado Normalmente se corre por ahí el rumor No sé si sea 100% real De que pues los remisos Son los que obtienen la bola blanca O sea que hacen el servicio Y los que van en su año normal Así pues este Son los que les toca la bola negra Y pues no te toca marchar Pero aquí hay una contradicción Sergio LZ pregunta Hermano si voy de remiso ¿Tengo que ir a marchar? Pues normalmente la mayoría de los municipios Si lo hace Pero en mi municipio no lo hicieron Como fue el último que se sorteó El último que hubo el sorteo Ya estaban llenas las vacantes De pues La bola blanca Entonces pues a nadie Hasta los remisos que llevan No les tocó marchar Les tocó la bola negra Entonces pues depende ya Tu suerte Pero lo más probable Es que sí te toque Pero pues como se va a suspender Eso de Bueno está como que En veremos Eso del Servicio militar Chance y te salves Y pues No te toque marchar Pero bueno amigos Había muchas preguntas Que se repetían Y esto fue como que Lo más general Si les gustaría que viera Una segunda parte De este video Denle like Y dejen sus preguntas Aquí en los comentarios También te invito A que te suscribas A mi canal Y que me sigas En mis redes sociales Que te las voy a dejar Por aquí Ya que por allá Contesto las dudas Pues más personal Por ahí estoy más activo Yo soy David Bliss Y nos vemos En un próximo video